Música Hace ya tiempo que vivimos con su objetivo Vuestro es el infierno y aquí no hay quien se haga vivo De la encamada, de la pobreza, de nadie escapa, de nadie regresa Estáis escondidos pero estamos en el ca, aquí no hay sitio para La gente es mierda, como primer, estáis controlado Un don de donde ya es otro asesco Hoy llegas a mí, hoy llegas a un fiel, a la verdad que un concepto Otro que ha sofrido, demasiado tiempo con las delitas abiertas El host de la ira, el host de la muerte Música Aquí seguimos, no caemos de la cuerda Algo hay más que neve tus alos, la cabeza A todo valiente, a todo de certeza Así sabes cuál es vuestra condena A tantos calles seguimos en la línea recta De camino sin un gaza, más empieza András un firme, niño en alto András de la roja, sin todo, sin tanto Voy a subir, voy a subir Por todo el medio que hemos hecho, con toda sufrir Demasiado tiempo con las heridas abiertas Hijo de la ira, hijo de la muerta Aparados por la justicia, escondidos por el Estado Caminando hacia el abismo, hacia el final de sus días Soframientos de venganza Recuperar lo que perdimos Hagamos en nuestro caso Un alma desastigada Aparados por la justicia, escondidos por la justicia 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 ¡Gracias!